Si eso es verdad, ¿qué esperamos para llamar a la policía? Sí, ahora mismo la llamaré. Encontraremos a mi hermana, te lo prometo mamá. Tengo miedo hijo, ella deseaba tanto verte y ahora que tú has regresado, ella está desaparecida. Pero vamos a encontrarla. La policía ya viene en camino. Cuenten conmigo para lo que necesiten. ¿Y tú quién eres? Soy Alicia, la mejor amiga de Clarisa. ¿Tú eres Alicia? Mi hermana me hablaba mucho de ti, siempre decía que tú eras una hermana más para ella. ¿De verdad te dijo eso? Sí, siempre lo decía. Necesito que me digan dónde y cuándo vieron por última vez a la señorita Clarisa. Sí, oficial. Empezaremos la búsqueda de su hija y si necesito alguna declaración, yo les haré saber. Gracias, y por favor, encuentre a mi hija. Haremos todo lo que podamos. Con permiso. ¿Qué haremos? No podemos solo esperar. Me acaban de informar que alguien llamó a la estación de policía y dijo que arrojaron un cuerpo al lago. ¿Qué? Pero esa no puede ser mi hermana. Ahora mismo lo sabremos. Iremos con usted, oficial. Es ella. Es Clarisa. Esto no puede ser verdad, mamá. ¿Quién le hizo esto a mi hermana? Lamentablemente, ella está muerta. Lo siento mucho. No puedo creer que nuestra hija esté muerta. Lo lamento. Todos la extrañaremos. Clarisa, era una chica con muchos sueños y un gran corazón. No entiendo quién pudo haberla lastimado de esa manera. Ella no tenía pretendientes ni más amigos. No entendemos qué pasó. Tal vez, ella estaba hablando o saliendo con alguien que nosotros no conocíamos. Pero te lo hubiera contado a ti, Alicia. Eran amigas. Habían cosas que ella no me platicaba. Pero si siempre se llevaron muy bien. ¿Por qué te ocultaría algo a ti, Alicia? No lo sé, señora Cristina. Lamento todo lo sucedido con su hija. Ayúdenos a encontrar al culpable oficial. Necesitamos saber qué pasó. Aún seguimos investigando este caso. ¿Puedo hablar con usted un momento oficial? ¿A solas? Sí, claro. Me gustaría saber quién llamó para informar que mi hermana estaba en el lago. Estamos investigando esa llamada. Al parecer, se realizó de un teléfono público y no se sabe nada acerca de la persona que llamó. Y al parecer, fue Clarissa quien rentó la casa del lago. ¿Quiere decir que no saben quién fue que llamó? No, pero seguiremos investigando y cualquier novedad les informaré. Está bien, gracias. ¿Qué te dijo la oficial, hijo? Que no saben nada aún y que seguirán investigando. La muerte de mi hija no puede quedar impune. Claro que no, señor Manuel. Y creo que deben ir a descansar. Lo necesitan. Sí, Alicia. Iván, quiero que sepas que cuentas conmigo para lo que necesites. Y que estaré contigo en estos momentos difíciles. Gracias, Alicia. Me duele mucho que mi amiga ya no esté con nosotros. Y sé que para ustedes también es una gran pérdida. Así es. No pude verla viva por última vez y decirle cuánto la quiero. Siempre me preguntaba que cuándo iba a regresar a la ciudad. Lo lamento, Iván. Ella te quería mucho. Sí, y ahora ya no está. Yo te ayudaré en todo. Y si la oficial necesita de mí, también los ayudaré para resolver el caso de Clarissa. Gracias. Creo que debemos ir a casa. Jamás pensé que mi cumpleaños se convirtiera en uno de los días más tristes para mí. Estamos viviendo un tiempo difícil, mamá. Yo tenía ilusiones de pasar tiempo junto a mi hermana, pero esto ya no podrá ser. Sí, nuestra hija nos ha dejado un dolor inmenso que nos costará superarlo. Pero yo me encargaré de encontrar al culpable. De eso pueden estar seguros. Hola, Alicia. Pasa. Hola a todos. ¿Cómo están? Ya sabes, igual que siempre, extrañando a nuestra hija. Lo sé, señora Cristina. Yo también la extraño. La tienda ya no es igual que antes. Ella era la que le daba esa alegría a nuestro lugar de trabajo. Sí, mi niña siempre fue muy especial. Así es. Por cierto, aquí están los reportes de las ventas de último mes. Ya no tienes que traernos los reportes. Tú le ayudaste mucho a Clarisa y lo ideal es que tú te quedaras con las ganancias de la tienda. ¿Estás segura, señora Cristina? Sí, pienso que mi hija querría eso. Además, tú necesitas más el dinero que nosotros. Yo se los agradezco mucho. Siempre son muy buenos conmigo. De nada, Alicia. Oficial, adelante. Buenos días, ¿cómo están? Esperando respuestas sobre la muerte de mi hija. Sí, me imagino. Es por eso que decidí venir a hablar con ustedes. ¿Ya encontraron al culpable? No, y para mí es difícil decir esto. Pero ya hemos investigado y buscamos pruebas, y no las encontramos. Al parecer, mis superiores piensan que fue un accidente. ¿Usted nos está diciendo que creen que mi hermana cayó accidentalmente al lago? Es lo que creen mis superiores. Y dicen que al caer, pudo golpearse la cabeza. Todo esto es una broma, ¿verdad? ¿Cómo viene a decirnos eso, oficial? Lo siento, pero han decidido cerrar este caso por falta de pruebas. Eso no puede ser oficial. Yo sé que alguien asesinó a mi hija. Tal vez, pero mis superiores ya tomaron una decisión y no investigarán más este caso. Dicen que no podemos seguir perdiendo el tiempo y que hay más casos que resolver. Lo siento. No puedo creer que la policía simplemente diga que hay que cerrar un caso en vez de seguir investigando y encontrar al culpable. Déjalos, papá. Nosotros lo haremos. Lo lamento. Y les pido que no se metan en problemas por intentar buscar a alguien que tal vez no existe. Yo me retiro. Con permiso. No puedo creer que la muerte de mi hija jamás será resuelta. Lo lamento, señora Cristina. Gracias, Alicia. Iré a mi habitación. Yo iré a acompañarla. ¿Qué piensas hacer, Iván? No lo sé, Alicia. Ya encontraré una solución. Ya sabes que puedes contar conmigo. Yo quiero ser tu amiga. Así, como lo era de Clarisa. Te lo agradezco mucho. Yo me tengo que ir a la tienda. Si necesitas algo, no dudes en buscarme. Claro que sí. Hasta luego. Yo empezaré a investigar quién asesinó a mi hermana. En este lugar fue donde encontraron a mi hermana. Yo debo encontrar quién lo hizo. Al parecer, alguien vive en esta cabaña. Veré si pueden ayudarme. ¿En qué puedo ayudarlo, joven? ¿Cómo estás, señora? Vine porque necesito su ayuda. ¿Qué necesita? Me gustaría saber si usted vio a alguien asesinar a mi hermana. Ah, no sé de qué habla. Yo sé que sabe algo. Por eso se sorprendió, ¿verdad? ¿Acaso fue usted la persona anónima que llamó a la policía para reportar que había un cuerpo en el lago? Creo que se ha confundido. Yo no sé nada. Necesito que usted me ayudó. Necesito que usted me ayude, por favor. El asesino anda suelto y la policía ya decidió cerrar el caso. Esa persona puede lastimar a alguien más. Por eso le pido que me diga todo lo que sabe. Lamento mucho lo de su hermana. Pero yo no quiero tener problemas con la policía. Y no los tendrá. Ellos ya cerraron este caso. Ahora soy yo quien hará justicia por la muerte de mi hermana. ¿Me promete que no le dirá nada a la policía? Se lo prometo. Y usted prométame que no hablará con nadie más acerca de esto. Claro que sí. Lo menos que quiero es pasar mis últimos años de vida en prisión. Dígame todo lo que sabe de ese día. No puedo creer todo lo que me ha dicho. ¿Acaso usted conoce a la persona que yo le acabo de describir? Todo coincide. El color de cabello. Todo. Creo saber quién asesinó a mi hermana. Ese día yo decidí llamar a la policía de un teléfono público. Porque si lo hacía desde aquí, vendrían a buscarme. Le agradezco que llamó ese día. Así el cuerpo de mi hermana pudo ser encontrado y no se pudrió bajo el agua. No podía dejarla ahí después de ver cómo esa señorita la arrojaba al agua. Jamás pensé que ella fuera la asesina. ¿Entonces sí la conoce? Claro que sí. Dígame, ¿usted tiene problemas con la policía? Cuando era joven me dedicaba a robar y por eso he sido buscada por la policía. Pero encontré este lugar a las afueras de la ciudad y decidí refugiarme aquí. ¿Por eso la policía no la ha encontrado? Sí, y es por eso que no quiero que nadie sepa que yo fui testigo de la muerte de su hermana. No se preocupe, nadie sabrá. Yo me tengo que ir, le agradezco su ayuda. ¿Y puedo saber qué es lo que piensas hacer? Vengar la muerte de mi hermana. ¿Estás seguro de lo que nos has contado, hijo? Sí, Iván. Pienso que deberías estar 100% seguro de esas acusaciones. Y estoy seguro. Deben creerme, mi hermana se equivocó al confiar en su mejor amiga. Siempre quisimos y apoyamos a Alicia como si fuera nuestra hija también. Eso es verdad, mi hija confió ciegamente en ella. Pero todo tiene un final. ¿Qué piensas hacer, Iván? Hay que llamar a la policía mejor. La policía no hizo bien su trabajo. Ahora ya no pediremos más su ayuda. Por favor, no digan a nadie lo que saben. Yo regresaré pronto. ¿A dónde vas, Iván? A hacer justicia, mamá. Hay que detenerlo. Déjalo, Cristina. Él sabe lo que hace. Al menos ya estoy más tranquila. La policía por fin cerró el caso de Clarisa. Hola, Alicia. Iván, qué alegría verte. Nunca vienes aquí. Lo sé, pero decidí venir a verte. ¿A verme a mí? Sí, tú me dijiste que contara contigo si necesitaba tu ayuda. Y así es. Dime, ¿qué necesitas? Tengo que ir a ver a una persona y no quiero ir solo. ¿Tú me acompañarías? Sí, claro. Dime cuándo y a qué hora. Ahora mismo. Pero, ¿qué hacemos aquí? ¿Dónde está la persona? Todo fue mentira, Alicia. Necesitaba que tú me acompañaras. ¿Por qué? ¿Pasa algo, Iván? Dime, ¿por qué asesinaste a mi hermana? ¿Qué locura estás diciendo? Tú sabes que no es mentira. Te vieron arrojando el cuerpo. Ya lo sé todo, Alicia. Te mintieron. Clarisa y yo éramos como hermanas. Ella se equivocó al confiar en ti. Pero yo no, Alicia. Dime, ¿la mataste por envidia? ¿Por qué ella tenía la familia que tú siempre deseaste? ¿Cómo sabes eso? Cuando hablaba con mi hermana, siempre me decía que se sentía triste al ver que tu familia no te quería. Y que tú siempre le decías que deseabas tener una familia como la de ella. ¿Acaso es mentira? Sí, es verdad que me gustaba la familia de ustedes. Todos son muy unidos. Pero no sería capaz de asesinar a Clarisa. Y esa señora, ¿quién es? Fue ella quien te vio tirar el cuerpo de mi hermana. Ella vive en la cabaña. Lamento mucho todo lo que pasó. Me equivoqué, Iván. Dime, ¿cómo la mataste? Yo la golpeé en la cabeza. Y luego la traje al lago. Todo fue un error. Ella de verdad te quería, Alicia. Jamás debiste matarla. Nos lastimaste a todos. ¿Qué vas a hacer, Iván? Lo mismo que tú le hiciste a mi hermana. No me mates, por favor. Te prometo que me entregaré a la policía. Pero déjame vivir. Mi hermana deseaba lo mismo y no tuvo oportunidad de defenderse de ti. Lo siento mucho, Iván. No me lastimes. Yo lo siento mucho, Alicia. Jamás debiste quitarme a mi hermana. Ahora te quedarás aquí para siempre. Eso era lo que tú deseabas para Clarisa. ¿Qué hiciste, Iván? Alicia jamás volverá a lastimar a nadie. Pero vas a ir a parar a la cárcel. Ya perdimos a nuestra hija. Y no quiero perderte a ti. Y no vas a perderme, mamá. Yo siempre estaré con ustedes. Y seré yo quien se encargue de la tienda. Que era de mi hermana. ¿Entonces ya no te irás? No. Me quedaré aquí para siempre. Antes Clarisa los acompañaba. Pero ella ya no está. Ahora me toca a mí cuidar de ustedes. Tengo miedo que la policía venga por ti. No hay pruebas en contra mía. Y lo mejor es no volver a hablar de Alicia en esta casa. Estoy de acuerdo contigo, hijo. Siempre recordaremos a Clarisa como la chica alegre que era. Nos dejó un gran vacío en nuestros corazones. Sí, ella fue traicionada. Pero la responsable de su muerte ya pagó lo que hizo. Y ahora solo nos toca salir adelante y recordar para siempre a mi hermana. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!